Amigos, continuamos con ustedes en este bello amanecer de Puerto Rico y digo, aquí en San Juan, bello amanecer porque tenemos lluvia y esa lluvia la agradecemos, la apreciamos y le damos gracias a Papito Dios de estarla recibiendo porque nos hace falta, mucha, mucha falta. Como dije al comienzo del programa, y va a tomar un momentito de un privilegio personal, yo sé que los amigos saben que me nacieron unos nietos la semana pasada, unos gemelitos, tengo a Mari Gaby, a Horacio Manuel, y le pido al señor director para que las personas sepan de qué estoy hablando, mírenme ahí, lo feliz que yo estoy con mis dos nietos al hombro. Tienen muchos nombres para el tamaño. ¿Verdad? Yo espero que crezcan, yo espero que crezcan, y llegue el momento que me puedan coger ellos a mí, entre los dos por lo menos. Pasa a la próxima foto para que usted vea a Dr. Norman el tamaño, ya que usted lo menciona, señor director, si puede pasar a la próxima fotografía, que le va a dar una idea de verdaderamente el tamaño. Oye, pero ahí más o menos uno puede calcular el largo de tu brazo. No, son más pequeños que el largo del brazo, o sea, me llegan... Ahí está, mira la mano. Mira la mano de la nena cogiéndome el dedo mío. Ahí tenemos Mari Gaby cogiéndome el dedo, miren la mano de ella completa en mi dedo, ahí le da una idea a ustedes del tamaño que tiene... Oye, pero se le da la nieta. Oye, pero se le da con el pelo negro, ¿verdad? Pero de su día podrán tenerlo blanco, no hay problema. Quiero, obviamente les está hablando un abuelo sumamente orgulloso, son mis primeros nietos, gracias a mi querida ni hija Nani, y a su querido esposo, mi hijo, Oscar. Les envío un beso a ambos y nos están viendo. Mi hija lleva una semana, doctor Norman, doctor es aquí presente. Papi, ¿puedo usar la progesterona con los bebés? ¿Y en qué me ayudaría? Y quieren oír las recomendaciones, obviamente esto aplica a todos los padres y madres que nos estén escuchando, que tengan bebés, ¿qué deben hacer y cómo deben criar esos niños? ¿Tienen una semana? Lo ideal es haber comenzado a poner la progesterona desde que estaban en el vientre de la madre, desde el primer mes del embarazo o antes. Pero nunca es tarde si la dicha es buena. O sea, se puede empezar en cualquier momento a utilizar la progesterona en ambos niños, se la aplica aquí detrás de la oreja, se la aplica en la barriguita, y se la aplica en la plantita de los pies, para que de esa manera el crecimiento sea más rápido, la renovación celular es increíble, y además la protección que le está dando en todo su sistema neurológico y endocrino. Así que puede empezar de inmediato. Hay otra cosa, otro detallito más importante todavía que la progesterona, en lo que la progesterona puede ayudar en estos casos, y es que duermen, descansan, duermen mucho, y los niños mientras más duermen, más crecen y mejor se desarrollan. De hecho, en el útero es cuando nosotros los seres humanos estamos más expuestos a los niveles más altos de progesterona, porque es alrededor de 400 veces más altos los niveles de progesterona mientras estamos en el útero que en lo que vamos a estar expuestos en la vida. Y entonces, muchas veces, ellos fueron prematuros, Jorge. Nacieron de ocho meses. De ocho meses. Cusaron cuatro, el nene Horacio Manuel pesó 4 con 4, y Mari Gaby pesó 4 con 1. Siempre cuando se dan estas situaciones de partos prematuros, no se completa el ciclo completo de exposición a estas hormonas, y algo bien importante, y algo bien importante, fíjate, se puede utilizar la progesterona como la recomienda aquí el doctor, pero es bien importante que desde temprano la madre no los exponga a excesos de estrógeno, evita el contacto con los materiales plásticos, trata de utilizar jabones naturales, ella si está lactando, está lactando, que evite comer los alimentos que son altos en estrógeno, porque no es solamente ver cómo trabajo, sino cómo puedo prevenir que estos niños tengan exposición a todo este mar de estrógenos al cual estamos expuestos diariamente, que es lo que más desequilibra, y una de las razones por las cuales nosotros hemos tenido que utilizar la progesterona para contrarrestar el efecto de los estrógenos químicos, los talatos, los llamados talatos, y otras sustancias que interrumpen el sistema hormonal, trayendo después más adelante los problemas tiroideos, de ovarios, etcétera, 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 o muchas veces generan un crecimiento y un desarrollo precoz en los niños, o sea que si la madre mientras está lactando se abstiene de esos alimentos que son altos estrogénicos como la leche de vaca, el queso, el pollo, estos alimentos que son los que más se consumen dentro de la población, va a estar haciéndole un favor, ah, y la soya, la soya también por el fitoestrógeno, va a estar haciéndole un favor de verdadera prevención a esos niños y además del uso de la progesterona, fíjate, puede complementar, por si acaso faltase algún nutriente de términos de aminoácidos, con unas gotitas de la levadura de cerveza, acostumbrarlos desde pequeñitos, unas gotitas de levadura de cerveza, ahí en la boca dos o tres veces al día, o si no la mamá consumirla para que entonces le pueda proveer una leche rica en aminoácidos. Otra cosa que es muy útil para las madres que están amamantando es el uso de la horchata de ajonjolí. La horchata de ajonjolí es bien alta en calcio y estimula la lactancia, y más en el caso de ella que está con dos a la vez. Está con dos a la vez. O sea que ella puede estar haciendo sorbitos o se puede tomar una taza de horchata cada hora, cada hora, para que pueda tener la mejor producción de leche posible y esos niños puedan estar recibiendo también los aceites esenciales, porque en las semillas de ajonjolí hay un contenido de los ácidos grasos esenciales, los omegas, que son importantes también para el desarrollo del cerebro, además de que también la progesterona ayuda a mantener el equilibrio también de producción de ácidos grasos esenciales en el cerebro. O sea que ahí tiene varias recomendaciones que pueden ayudarle y ya que tiene como esa conciencia, ¿verdad?, de empezar ya con esos niños recién nacidos, que esa sería la bendición de cada ser humano. Bueno, yo anoche estaba compartiendo en una actividad con un grupo de la Asociación de Estudiantes de Naturopatía, de EDP University, y le estaba comentando que lo que yo más agradezco en mi vida es haber nacido en un hogar donde hubo conciencia sobre la salud desde mi niñez. O sea, que si cada niño que nace, si cada padre que está por tener familia tuviese la conciencia de hacer lo mejor que esté en sus manos por esos niños, yo creo que la tasa de enfermedades se reduciría a menos del 25% de lo que tenemos actualmente. O más, y quizás más. Porque yo le comentaba hace poco aquí en un programa que mis hijos nunca tuvieron que tomar un solo antibiótico. Nunca. Y ya tengo una hija de 31 años y tengo un hijo de 25 años. Y se pudieron criar sin tomar ningún medicamento químico. Así que, si lográramos que esta población que está en desarrollo tuviera una alimentación y tuviese ese mismo privilegio que tuve yo, lo pudiésemos extender a todos esos niños que nacen todos los días, tendríamos de aquí a 25 o 30 años una población que no utilizaría medicamentos químicos para nada, que no tendría que usar ningún tipo de... A menos que fuera una situación de emergencia. Claro. Así que si queremos tener una población sana, tenemos que comenzar con nuestros niños. Quiero darle la oportunidad al doctor Iván Figueroa, ya que es cirujano pediátrico. Yo voy a participar como preguntador. Ahora no voy a dar opinión. Lo que pasa es que ese tema a mí me interesa mucho y cual yo tengo, me siento deficiente. Vamos a ir a partir de una premisa que no es cierta. Y vamos a asumir que tus nietos, como son dos, llega el momento en que ella no pueda nutrirlo con su lactación, que es la mejor nutrición. ¿Qué le vamos a recomendar a estos dos titanes aquí de la naturopatía? ¿Cómo vamos a suplementar a ese niño después de los 3, 4 y 5 meses en su nutrición para llevarlo a su desarrollo normal junto con la lactación? Vamos a partir de la premisa. Vamos a asumir que si ella toma todas las medidas de cuidado, va a lactar hasta, puede pasar del año lactando a esos muchachos. Pero vamos a ponernos en el worst scenario. En el worst scenario, ¿verdad? En una madre, vamos a decir una madre, que por alguna razón a veces las anestesias que se hacen en la cesárea, a veces algunos de los procedimientos. Y también, déjeme decirle algo, el sistema no pone la presión necesaria para que las madres lacten exclusivamente a sus niños. Yo he tenido casos de mujeres que estuvieron 3 meses sin lactar por alguna situación y ellas han decidido lactar y han podido lactar. O sea, lo primero que tiene que haber es un buen deseo de lactar y una buena nutrición en esa madre. Y un buen balance, y un buen balance de las hormonas. Si hay un buen balance de sus hormonas, hay una buena actitud en el ambiente del hogar, un ambiente donde no haya tensión, donde no haya tirijalas, ¿verdad? Porque lamentablemente, pues en nuestra sociedad, pues hay muchas madres solteras que tienen que, que están esperando el primer momento para poder dejar esos niños con alguien y salir a trabajar por la necesidad. Pues entonces, ahí vienen las leches vegetales. La leche de coco, la leche de jonjolí, la leche de... De papa que hay en la vida. De papa, la leche de jem. Todas estas son leches que si se complementan, como les dije, con los aminoácidos de la levadura de cerveza, ¿verdad? Y en algunos casos, se complementa con los ácidos grasos esenciales. Ese niño no necesita más nada. No necesita más nada. O sea, yo he tenido niños, yo he tenido niños que por condiciones gastrointestinales, lo único que pudieron tolerar por varios meses era un poquito de agua con unas gotitas de levadura de cerveza. Pudieron salir a flote, se recuperaron de su situación gastrointestinal y empezamos entonces con la leche de papa, con la leche de jonjolí, poco a poco y esos niños se desarrollaron perfectamente bien. O sea, que hay alternativas. La respuesta de los niños es increíble. O sea, responden demasiado de rápido, demasiado de bien, demasiado de efectivo y entonces, tú dices, ¿cómo ese niño nada más que con agua y unas gotitas de gis está tan lindo, tan rosadito, con su todo? O sea, se le fueron todos los problemas que tenía, inclusive la dermatitis, esas que le dan cuando están en deficiencia, que se le llena toda la piel de esa erupción que le sale por todas partes y que ellos se rascan y es una cosa terrible. Todo eso desaparece nada más que con agua y levadura o con un poquito de una agüita de horchata, de horchata con levadura y un poquito de siro de maple para endulzársela un poco para que la puedan tomar. Pero después que se acostumbran, esos niños crecen más sanos y saludables que cualquier niño que se críe con fórmula de leche que siempre van a tener problemas bronquiales, siempre van a tener congestión nasal, siempre van a tener alergias, siempre van a estar tupidos de noche que se van a estar despertando porque no pueden respirar, todo ese tipo de cosas y todo eso desaparece tan pronto se hace ese cambio a algo tan y tan sencillo como una leche de coco. Claro, no es la leche de coco comercial que se compra en el supermercado. Para hacer coco piña colada. Sí, hay que hacer la salvedad que la leche de coco viene especialmente para nutrir a los niños, o sea, que es una leche de coco muy particular que no se ha añadido azúcar. Correcto, sé que que nani, mija, la pregunta que debe tener ahí, ¿cuántas veces le voy a poner la progesterona al día? Por lo menos se le puede poner de dos a tres veces, pero con dos es suficiente. Ya nani, te hemos contestado, si tienes más preguntas pues me la escribes, ya me escribió aclarándome que nacieron de nueve meses, es que la desesperación mía era tal que yo perdí el tiempo y ella estuvo acostada los últimos tres meses y eso me tenía a mí que yo lo había compartido con ustedes bien ansioso, pero nacieron ahí justo en los mismos nueve meses. Sí, a tiempo. le quiero dar las gracias a Marisol que Norman Opar no sabe quién es, tu compañera que me escribió diciendo qué bellos los nietos, Dios los bendiga, gracias Marisol, Marisol es mi conciencia, ya está aquí todo el tiempo conectada conmigo y Lidi, las dos y Diana, tengo ahí tres conciencias conmigo diariamente. Amigos, regresamos con ustedes en breve. ¡Gracias!